La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 63 Legislatura aprobó en conjunto los dictámenes de las iniciativas para reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, así como a la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, con el fin de reiterar ciertas retribuciones que tienen actualmente la SEGAIP respecto al tema de archivos y pasar esas atribuciones al archivo del Estado de San Luis Potosí. Tres dictámenes específicamente, el primero fueron dos iniciativas dictaminadas en conjunto para poder determinar la viabilidad de poder retirar ciertas atribuciones que tiene hoy por hoy SEGAIP respecto al tema de archivos y entonces pasar esas atribuciones al archivo del Estado que es como correctamente debería de ser, Consejo de Transparencia del Congreso del Estado. El Consejo Ciudadano se conforma actualmente por cinco ciudadanos que de hecho no tienen paga, lo hacen por voluntad y de esta manera son cinco que siempre tienen que estar, sin embargo actualmente hemos tenido hechos en donde dos de ellos se han retirado por cuestiones personales. De esta manera mi propuesta que hoy fue aprobada es que haya, al principio de todas las legislaturas se generen cinco espacios pero también dos espacios extra para cualquier suplente que tenga que entrar en funciones y aprobamos que ahora que cada persona que llegue a la titularidad de las unidades de transparencia sea capacitada en los primeros 45 días que empiecen desde su labor para que de esta manera tengan esta certificación.